¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida a mi canal. Si no me conocías, mucho gusto. Mi nombre es Isa López y el día de hoy te voy a cantar una canción divina de voz bass. Es un poquito viejita, pero a la gente le encanta. De hecho me la pidieron un montón por Instagram. Si no me sigues por Instagram, acá te lo voy a estar dejando. Y la verdad es que, wow, pensé que no le gustaba a tanta gente, pero sí. Entonces espero que disfruten mi versión y de ser así me ayudan un montón dándole like a este video y, muy importante, suscribiéndose aquí abajito a este canal. Ahora sí, vamos a empezar con el cobario. Aún recuerdo el farolito de la esquina. No tenía 16 como decía, yo era un niño en edad de golosinas. Me besaste entre la luna y mis dos primas, sonrojando hasta la ropa que tenía. Labios tiernos que mataban mi vigilia. Me robaban los juguetes de esos días, los encuentros de fútbol con mis amigos. Los cambié por besos y unos cigarrillos. Yo fui un dios que hizo verano en tus mejillas. Un astronauta entre tus pechos de Afrodita. Y van, van por dentro, tus recuerdos son estrellas que no paran de llover. Y van, van por dentro, tus recuerdos son estrellas que no paran de llover. Fuimos tarde a mirar la luz del día. Se nos iba el tiempo en tanta tontería. Yo pintaba nuevas pecas a tu vientre. Tú inventabas nuevas formas de quererme. Conjugaba con Neruda y sus palabras. Un hechizo pa' que nunca te marcharas. Y lo hiciste sin aviso esa mañana. En que el mundo fue el corral de mi desgracia. Y me juraste regresar algún verano. Y el farolito juró me quedé pegado. Nunca un hombre te extrañó de esa manera. Nunca un niño te adoró de esa manera. Ay, niña linda, me dejaste en los bolsillos. Triste aroma de besos y cigarrillos. Yo fui un dios que hizo verano en tus mejillas. Un astronauta entre tus pechos de afrodita. Y van, van por dentro. Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover. Y van, van por dentro. Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover.